Svetlana Pankratova es la mujer más alta del mundo. Nacida en Rusia, mide 2.05 metros de altura y sus piernas miden 132 centímetros de largo. Su altura también se debe a una condición médica llamada gigantismo, que es causada por una glándula pituitaria hiperactiva. A pesar de las dificultades que ha enfrentado debido a su altura, Svetlana ha logrado convertirse en una persona exitosa y trabaja como profesora y modelo.